Es de por nada, mi amor Kurang apa aku iki dati wong rio Kurang apa aku iki ngkone tersno Ning nyatani seliramu ngelarani hati Ati tatu, wis rapiso ditampani Tripati ki, o rapiso tak ekipi Yento beru, siramu cacere dewe Anggol tersno, ngumber nafsu ngas moro Lali aku yang nyandek wani polio Wis milio, tersno aku apa dewe Wis milio, dati pojoku apa pojoni Pulau balik mungkawe, gelaneng rosok Rosok tersno, seliramu rapiso joko Wis milio, sayang aku Ati tatu, wis milio, dati pojoku Ati tatu, wis milio, sayang aku Rosok, rosok tersno, seliramu Rapiso joko Tak sesungguh, gimina ringan ileng Ileng marang, luar kok samsang jantik Ayam tentrem, rino wangi Pola balik mungkocong lara liati Bapak ibu Bapak ibu berangkat geluran tegal gede Bapak ibu berangkat geluran tegal gede Bapak ibu berangkat geluran tegal gede Harisnya bijan gede Selirasi tunggu Kong波amat si pincah Makar dari utk 24 tahun Seliramu merhabangkala Selamat berikman suku y 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